¡Buenas tardes! Noches y días, soy Sebas Pes y bueno chicos, hoy les traigo todas las novedades que salieron en el DLC 1.0, este paquete de datos que salió con la salida del juego el 28 de agosto, o sea, el día de hoy salía el juego, pero esto salió hace como dos días, así que bueno, como podrán ver de fondo y como les mostré en el video de ayer, la Superliga Argentina con su trofeo oficial se integró en este nuevo DLC, también se está trabajando para traer el balón de la Superliga Argentina chicos, así que mi gente de Argentina no se preocupen porque también va a venir. También se integró el trofeo de la Liga Belga como podrán ver de fondo, la Jupiter Club League, también traerá su trofeo totalmente licenciado, es muy bonito con el toro ahí parado, muy 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 bonito este trofeo, se estará intentando traer también lo que son los trofeos de las copas chicos, pero eso es algo que vendrá mucho mucho más adelante, también el campeonato chileno traerá su trofeo chicos, este, para este año la verdad es que los chilenos deben estar muy felices ya que estará su trofeo, su liga, su balón y su selección totalmente licenciado chicos, este año para Chile está muy muy bien, igual que para la gente de Argentina, ahí les estaré dejando también la imagen de los botines que vinieron, los tiempos, los mercurias, los hipervenos, los phantom, además del balón de la Liga Chilena chicos, también se agregaron más botas Adidas y de otras marcas, pero no encontré la imagen oficial del Datapack, así que quiero traerles esta imagen que es mucho mucho más bonita, y se está diciendo que también van a venir nuevas ligas a través de DLC chicos, ojo, ligas completas a través de DLC, esperemos a ver qué pasa con esto, les estaré dejando una imagen de fondo de las nuevas cinemáticas de MyClub, ahí se ve tu jugador fichado, en MyClub hay muchas novedades este año, la verdad me ha gustado, esperemos que todas estas cinemáticas y todas estas cosas nuevas se integren a la Liga Master para el proyecto que se tiene para PES 2020 chicos, también se está hablando de traer nuevos trofeos, nuevas copas, este trofeo para la Liga Colombiana, y para las copas que les hace falta, perdón, para las Ligas que les hace falta su copa, y bueno, esperemos que más nos trae Konami, recordemos que para este PES se esperan alrededor de 5 DLCs, ya tenemos el primero, y el día 4 de Septiembre chicos tendremos la actualización de plantillas, plantillas, ah no, la de plantillas la tendremos este jueves directamente, y el día 4 de Septiembre tendremos actualización de kits y de banners en las Ligas respectivas chicos, espero que les haya gustado el video, estén ahí pendientes porque ya casi nos llega nuestra copia de PES, y estaremos subiendo mucho mucho contenido chicos, además de sorteos para el canal, espero les haya gustado el video, denle like, suscribanse, y nos vemos en la próxima, ¡Chau!